La Cooperativa de Producción Agropecuaria Carlos Bastidas Arguelles del municipio de Cautocristo produce más del 60% de los cultivos varios del citado territorio granmense. Hay 200 hectáreas de plátano, el resto de las áreas son de cultivos temporales y de frutales. Hoy tenemos también 59 hectáreas de frutales, entre mango, guayaba, aguacate, cítrico, que también estamos ahora sembrando también cítrico. Y bueno, lo otro son las plantaciones de ciclo corto, como es el tomate, el pimiento, las hortalizas, que esas áreas las dedicamos fundamentalmente a rotar el cultivo con ese tipo de hortalizas, incluyendo también la yuca y el boniato. Aquí laboran campesinos enfrascados en garantizar la alimentación para los granmenses y otras provincias cubanas. La cooperativa es una cooperativa hoy que tiene 184 socios. Todas sus áreas están vinculadas al resultado final de la producción, con un anticipo promedio hoy de 4.000 pesos. De los cooperativistas y una cooperativa que tiene estabilidad productiva, económica y financiera. Desde el año 2020 a la fecha, ostentan la condición de vanguardia nacional por los resultados en la emulación integral en la producción de alimentos. Base agropecuaria enfrascada en elevar los niveles productivos, lo cual crea preocupación, pues la situación de los caminos es cada vez más inaccesible para el traslado de las cosechas. Lo que más nos preocupa a nosotros es que en el último cuatrimestre del año deben salir unos 60.000 quintales de vianda fundamentalmente y hoy la situación del camino es muy pésima. No tenemos camino que si no se hace un accionar con respecto a ese camino, la forma, si no se puede hacer completo, por lo menos coger la parte más mala para poder sacar las producciones, correríamos el riesgo de perder un nivel de producción muy considerable. Esta base agrícola abastece mercados y puntos de venta en respuesta a la carencia de productos agropecuarios altamente demandados por el pueblo. Nuestra cooperativa este año debe lograr unos 60.000 quintales de vianda, hortalizas, granos y frutas. Estamos cosechando plátano, estamos cosechando frutabomba, estamos cosechando maíz verde y bueno, también el tema de la guayaba que ya comenzamos también la cosecha. No obstante eso, esta cooperativa debe enmarcar una producción fuerte en los últimos cuatrimestres del año, que es que se deben alcanzar unos 30.000 quintales fundamentalmente de estos cultivos que mencioné anteriormente, en especial con el plátano. Elena Lienz, en directo.